Gracias, muy buenas tardes. Por temor a que pase lo peor, los residentes de estas comunidades están pidiendo la urgente intervención del Ministerio de Obras Públicas para que los problemas de erupción próximos a este río sean corregidos. Los deslizamientos de tierra que se vienen originando en estas comunidades pertenecientes a La Vega ya han ocasionado pérdidas millonarias a los propietarios de estos terrenos. Tenemos ahí una situación bastante difícil con los derrumbes de ese río. Río Verde. Y eso es una situación difícil porque en poco tiempo todo esto por aquí desaparecerán si no se le pone costo a esta situación. Ese río ha derrumbado toda la vida. No hace mucho tiempo que el puente fue construido de nuevo porque se lo llevó. Y si ese derrumbe sigue afectando a esta comunidad, por este lado va a llegar a la autopista Duarte, por aquí, por este lado. Además de estos problemas que se vienen ocasionando en estas comunidades, también las excavaciones que han llevado a cabo el Ministerio de Obras Públicas para darle paso a la construcción del tramo carretero autopista Santiago La Vega también vienen causando muchas dificultades. Este camino, esta carreterita, desaparecerá porque vamos a quedar incomunicados. No va a haber comunicación por aquí porque ahora no ha llegado porque no está lloviendo ahora mismo fuertemente. Si no, si estuviera lloviendo ya estuviera la carretera en peligro. Pero eso es un peligro que nos afecta a todos porque si se lleva ese camino, entonces no vamos a tener la manera de transitar. Eso es un peligro que nosotros hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. De continuar estos deslizamientos de tierra en toda esta zona, son muchas las viviendas que podían colapsar y estas familias piden la urgente intervención de las autoridades. Esto es todo en esta parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. ¡Gracias!